Para prevenir esa enfermedad, para dar atención primaria a nuestra leche, hemos hecho una coordinación con el despacho de la primera edad y con el Patronato de Lucha contra el Cáncer para hacer mamografías, es decir, exámenes en las mamas de las mujeres que pasan de los 40 años y con equipos sofisticados que nos presta en cada uno de estos operativos el despacho de la primera dama y que ya están ahí, ustedes lo están viendo en esos camiones que están ahí, me dicen mujeres saludables, ahí están esos equipos sofisticados y le hacen un estudio a las mamas de las mujeres y esos estudios, esas placas se les entrega en tres semanas y les dice cuál es su situación, si está libre de cáncer, si debe cuidarse de algo, si debe hacerse un estudio mayor, una sonomamografía, o si después hay que hacer un estudio mayor de esas sonomamografía, si debe hacer una biopsia, o si hay que darle un seguimiento especial por algo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!